La monta le pertenece a Quiñones en estas primeras de cambio desde el Auditorio Municipal de Tijuana. Le acompaña Israel Romo, también el patrón Alberto Rodríguez. La monta le pertenece ahora a Quiñones al hombre de México de Tijuana, está en su casa, 22 añitos, invicto el brasilero. A ver si se levanta, mueve la rodilla izquierda de Quiñones, sorprendiendo rápido, pero era ilegal creo, porque tenía, sí, ahí está, los cuatro puntos y no lo podía conectar con la rodilla. Efectivamente, Andresito, como lo mencionas y por supuesto tenemos ahí al buen referee que hace siempre un gran labor dentro de la jaula de combate América, es uno de los mejores que tenemos no solamente aquí, pero en todo el mundo. Y bueno, ¿qué tenemos que decir de nuestro muchacho de Tijuana, Israel, que está entrando a esta jaula sin temor, sin miedo? Sin temor y sin miedo, prácticamente la mirada penetrante desde un principio, aquí estaba el derribe, la forma en la que se iba levantando. Es de Vinicius y llegó prácticamente ahí Quiñones, ¿qué le dicen? Le están explicando un poquito que fue lo que sucedió, un peleador que habla obviamente por todo en su esquina, sus compañeros entienden un poquito el español y a eso iban, dar indicaciones de rigor, lo mismo con su rival también con Cristian Quiñones, buena labor del referee para esta contienda. Pero me queda muy claro que ninguno va a dejar espacio para que el otro pueda llegar directamente a vencerlo. Quiñones ahí contra Vinicius, vamos a ver de qué cuero salen más correos, venga Andrés. A ver, a ver, señores, centro de la jaula ahora el movimiento de piernas para De Oliveira, de Porpo Alegre, Brasil, buena a la derecha, sobre Quiñones del Brasilero, México versus el resto del mundo, atacaba ahora Quiñones al piso de nuevo de Oliveira. Buen movimiento, sobre todo en la rapidez de parte de Quiñones, ahora se zafa rapidito el brasilero, la mano izquierda de Quiñones, la patada y pierde el equilibrio ahora de Oliveira en el centro de la jaula, buscando de nuevo el derribo. Quiñones en esta primera de cambio, mi querido patrón. Oye, me está encantando la lucha que está presentando Quiñones, mira, es de nota, de la A a la Z está haciendo esos takedowns, está yendo por esas dos piernas, jalándolas para meterlas dentro de sus piernas y a poder asegurar esos derribos. De nuevo ahora pegado a la jaula, de nuevo buscando el derribo, con el Wizard ahora evitándolo, el brasilero de Oliveira en estas primeras de cambio, lo están sorprendiendo, tiene el récord invicto, pero Quiñones, ese que lleva el peso de la pelea, mi querido Israel. Ahí está directamente la maña. Ahí Quiñones los sostiene mientras que Vinicius se quiere salir, pero no lo logra y seguramente vendrá el otro derribe. Aquí está. Quiñones con la especialidad de la casa. Cuando trataba de soltar las manos Vinicius Quiñones simplemente ponía la rodilla en la lona para después buscar el derribe. Prácticamente la lucha haciéndola el mexicano. Todo mundo espectante, todo mundo observando la jaula. Vinicius ya por fin se quita. Allí encima Quiñones, pero lo desgastó físicamente hablando, soltando el recto de la mano derecha, que no alcanzó a ser meña en el mexicano. Cuidado, ahora sí con la botada. Quiñones aguanta, lo llevaron a él directamente a la lona. Ahí, en la puerta de la jaula, presentando diferentes alternativas. Plan A, Plan B, Plan C. Vaya pelea, primer capítulo, el estudio, ¿quién sabe dónde quedó? Bueno, era algo que estaba avisado, patrón, como hemos visto el combate hasta el momento. No, espectacular. No sabía que desde el principio, pero el récord de los dos que iba a ser simplemente espectacular. Pero mira qué pelea nos están dando a gente igual, señores. Ahora ataca de Oliveira con el golpeo de puño de nuevo al encuentro, uno a uno. Candelita, señores, será el primer asalto desde el inicio combate a Américas. Y parece cansancio en el cuerpo del brasileño de Oliveira. Ataca con todo, ahora Quiñones con la rodilla. Cuidado que lleva buen momento el mexicano de Tijuana ante su público. Y sus compañeros de gimnasio, gritándole y gritándole indicaciones a Quiñones en todo momento. Le puede quitar el invicto a de Oliveira, el mexicano, México versus el resto del mundo. Andrés, y si no, estoy mal y me corrige si es así. Me parece que todas las victorias de Vinicius habían sido en el primer capítulo. Hoy se me hace que no. Mira, iba atrás con la guardia baja de Oliveira como haciéndose el que ya no podía levantar sus brazos y de repente se cuadró para pelear. Sí, ese tipo de pelea suso que vemos, pero me gusta cómo baja la cabeza el mexicano protegiendo esos volados que está tirando el brasileño. Mira, me encanta que el mexicano salió sin miedo, no le tuvo miedo al récord del papel que tiene el brasileño y está haciendo un trabajo excepcional aquí en frente de su gente. Es que Quiñones también tiene un gran récord, 10 victorias, 2 derrotas, 4 victorias por knockout, 4 por sumisión. Ahora en el piso, vamos a ver de Oliveira tratando de no dejar mover a su rival que se levanta rápido. Ahora en este primer asalto se voltea el hombre de Tijuana ahora, la mano derecha, cobre de Oliveira, la mano del poder ahora de Quiñones, mandando un aviso. 40 segundos, ahora el que golpea es de Oliveira, pero un poquito alocado este brasilero. Sí, los dos un poquito descontrolados, yo creo que el mexicano tiene que mantener su plan inicial, controlando estos golpes, porque si no se va a llevar una mala sorpresa de parte del brasileño. Oh, oh, cuidado al encuentro, la mano derecha con poder, señores, venenosa esa derecha de parte de Oliveira, ahora se la devuelve el hombre de Tijuana de México, mi querido Israel, recta final, electricizante del primero. Vaya que los dos van y vienen, de un lado del otro, la Candela sube, baja, vaya patada, con ese giro espectacular, pero aguantó Quiñones, Candela, se va a acabar el primer capítulo, y este es espectacular, combate de Tijuana, baja California, México, contra el mundo, Vinicius de Oliveira, contra Cristian Quiñones, que combate, que pelea, en el primer capítulo lo estamos viviendo, aquí lo tiene Quiñones, buscando directamente la sumisión. Sin embargo, de Oliveira se levanta y parece que va a salir bien librado de este primer capítulo, los jueces están esperando para que termine el tiempo, el referente también, y ahí, vaya manera, Vinicius está sacando el 1-2, termina con la rodilla viva, boxeo literalmente, ahí lo tiene Quiñones, aguanta Candela, Vinicius también, qué momento espectacular estamos viviendo, se va a acabar el primer combate. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Combate América, donde van a tener contenido exclusivo, más peleas y como siempre, mucha, mucha más acción. Lo va a salir a acabar, se viene la campana, campanita, y ahí está, señores, campana, campanita, México versus el resto del mundo, combate a Américas a través de Univisión Deportes, de verde anda Quiñones, de Tijuana, de negro anda de Oliveira, el hombre de Brasil, tambaleándose el brasilero de Porto Alegre, lo ataca ahora, vamos a ver, señores, porque todavía parece que le queda algo de gasolina, ahora la metralleta de golpes de parte de Oliveira, pero se la devuelve rápido, 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 Quiñones, hacia atrás, pegado a la caula, ahora el hombre de Brasil, con lo que tiene, con el corazón, está de pie a la derecha, con poder de Quiñones, señores. Lo lleva al piso, lo lleva al piso, ahí lo puede terminar, ahora, la metralleta de golpes. Metralleta de Quiñones, señores, y van a parar el combate, lo van a parar. A ver, a ver, porque va a entrar el médico, y dice no más, dice no más, señores, vamos a ver. A ver, creo que esto se termina, el médico. Para poder salir al segundo capítulo, aquí está ese golpe, y ahí prácticamente para mí va desmayado de Oliveira, simplemente se defiende. Pero se levantaba, se levantaba también. Pudo haber tomado una decisión, ya la cobertura no era la misma del rostro, ya estaba recibiendo muchos golpes, ojo, ojo, ahí hay una chicharra, lo acabo de ver, hay una chicharra ahí que se dio desde la mesa de jueces. Oye, y confusión también. Gracias, señores, bajo la dirección del médico de turno, el referee Jason Herzog, para la contienda. Con un tiempo oficial de 44 segundos, el segundo episodio. Ladies and gentlemen, under the direction of the ringside position, referee Jason Herzog has forced a call to call to this contest with an official time of 44 seconds of the second round, declaring the winner by way of technical knockout, declarando el ganador por knockout técnico. Puro Tijuana, señores. El niño problema, Cristian Queñones.